¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A selectively no morí! Desde esa noche nunca más volví a rir Llegó de mi cloel castigo de no serte fiel A veces que ahora comen en ti He defendido para siempre Todo te dejo de mi sueño es pa' ti Si cada noche me doy volver a ir a dar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, aún sin mi vida Estarás, aún sin ti Me da conmigo, voy a morir Me da conmigo, voy a morir Ay, tu cariño, aún sin ti Me da conmigo, voy a morir Me da conmigo, voy a morir Me da conmigo, vivir sin ti ¡A morir! Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora siempre vi He impedido contarte un día ¿Cómo te tengo que me enseñes a mí? Si ya de la noche me vuelvo a recordar Un gran amor, triste adiós ¡Ay, tu cariño aún sigue en mí! Tiene colonia en mis Mutu ¡Ay, tu cariño! ¡Ah, sí, tu cariño aún sigue en mí! ¡Ay, tu cariño aún sigue en mí! Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto para de ti Hoy morir, hay que un rey de ti sin ti Oh, duele, oh Señor Hoy morir, hay que un rey de ti sin ti